Mami, llámame pa' atrás No guardes tu número Me dejé llevar el humo y alcohol Y yo quiero sentir tu calor Mami, tírame al phone, 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 phone Tírame pa' atrás, pa' atrás Me dejé llevar el humo y alcohol Y yo quiero sentir tu calor Mami, tírame al phone, 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 phone Tírame pa' atrás, pa' atrás Me dejé llevar el humo y alcohol Y yo quiero sentir tu calor La noche estaba vaca hasta que tú llegaste Mami, cuando caminaste Ese perfume posee yo en mi cuerpo Por eso tuve que llegaste Te dije mi nombre y tú el tuyo Y comenzó el de sacarte Par de botellas prendimos, bebimos Medí unido, te tragaste Luego tú estabas de remate Llegamos al hotel y to' te quitaste Te metiste en el jacuzzi y me llamaste Tú estabas loca, yo tuve que sonar Mami, tírame al phone, 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 phone Tírame pa' atrás, pa' atrás Me dejé llevar el humo y alcohol Y yo quiero sentir tu calor Mami, tírame al phone, 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 phone Tírame pa' atrás, pa' atrás Me dejé llevar el humo y alcohol Y yo quiero sentir tu calor Mami, vamos a do' una vuelta Si tú estás dispuesta Tengo par de haters Pero no son competencias Te voy a pasar a buscar Viste este coqueta Sina por abajo En mi cama es la fiesta Mami, vamos a do' una vuelta Si tú estás dispuesta Tengo par de haters Pero no son competencias Te voy a pasar a buscar Viste este coqueta Sina por abajo En mi cama es la fiesta Mami, tírame al phone, 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 phone Tírame pa' atrás, pa' atrás Me dejé llevar el humo y alcohol Y yo quiero sentir tu calor Mami, tírame al phone, 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 phone Tírame pa' atrás, pa' atrás Me dejé llevar el humo y alcohol Y yo quiero sentir tu calor Mami, tírame al phone, 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 Gracias por ver el video.